1, 2, 3 De regreso el tiempo ha cambiado En buenos momentos se desvanecieron Ahora el recuerdo me hace flotar Sin las mismas caras no quiero ver más Son sólo sonrisas de interés Palabras antes pensadas Siempre con miedo al vivo trance Nosotros vamos a respirar Por una tercera fase Muy lejos de todos ellos Sin miedo a la soledad Sin miedo a la soledad De regreso el tiempo ha cambiado Los buenos momentos se desvanecieron Ahora el recuerdo me hace flotar En buenos momentos se desvanecieron Son sólo sonrisas de interés Palabras antes pensadas Y siempre con miedo al equivocarse Y siempre con miedo al equivocarse En buenos momentos se desvanecieron Y siempre con miedo a la soledad Y siempre con miedo a la soledad Y siempre con miedo a la soledad